Que se oiga, dale Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh I wanna be free, I wanna be free I wanna be free, yeah, yeah I wanna be free, I wanna be free I wanna be free, yeah, yeah Aunque tú eres mal y síguelo, de alza la mano Y cantando los gestos te mueve, aceptando Dice el mundo y grita amor Conmigo ponle valor, baña tu vida, el sabor Te asco sin miedo y temor, aceptando Baila, baila conmigo, baila, baila, baila como tú quieres Baila, baila la noche entera, mi tal y medio yo Baila, baila conmigo, baila, baila como tú quieres Escuchar ahora el mundo con tu voz I wanna be free, I wanna be free Yeah, yeah Yeah, yeah I wanna be free, I wanna be free I wanna be free Yeah, yeah Baila, baila como tú busca Ehhhhh 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 Baila, 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 baila Toma, toma, ya está Vamos ya, mamá Dale, vamos ya, eso es Dale, vamos ya Dale, vamos ya Dale, ole, 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 ole Dale, dale Vamos ya, mamá Dale, dale, ole, 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 ole Mujeres, mujeres, mojito, mojácar Mujeres, mujeres, mojito, mojácar Mujeres, mujeres, mojito, mojácar Mujeres, mujeres, mojito, 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 mo A ver, cómo queda Cómo queda A ver, cómo queda Cómo queda We out Strictly from the rap in our production Yo, yo Little legitimate Mystic and X alive up in the place Break it up We about to break another idiot Yeah, listen up More on us The way she's playing me is dangerous Tonight it's magic for the two of us So come on, baby, down, 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 down So succeed Somebody help me, it's emergency I know that body is just killing me The girl is breaking me down Down, down, down Yeah, ring, ding, ding, the alarm, I'm in danger Tonight I'm falling in love with a swing Yeah, ring, ding, ding, the alarm, I'm in danger Yeah, ring, ding, ding, alarm, I'm in danger I'm taking carefree That's what we call this Bye 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 Feels Bye 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 Gracias por ver el video